La lectura del libro de Job. Job respondió al Señor, Reconozco que lo puedes todo y ningún plan es irrealizable para ti. Yo, el que empaño tus designios con palabras sin sentido, hablé de grandezas que no entendía, de maravillas que superan mi comprensión. Te conocía solo de oídas. Ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento, echándome polvo y ceniza. El Señor bendijo a Job al final de su vida, más aún que al principio. Sus posesiones fueron 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, y 1,000 borricas. Tuvo siete hijos y tres hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Acacia, la tercera Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre les repartió heredades como a sus hermanos. Después, Job vivió 40 años y conoció a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos. Y Job murió anciano y satisfecho. Verbum Domini. Deo gracias. Señor, haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Enséñame a gustar y a comprender, porque me fío de tus mandatos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus mandamientos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Por tu mandamiento subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Yo soy tu siervo. Dame inteligencia. Conoceré tus preceptos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. La explicación de tus palabras ilumina. Da inteligencia a los ignorantes. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Alleluia, 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 Alleluia. Bendito sea, Señor del cielo y tierra, porque tú has escondido estas cosas a los más humildes. Alleluia, 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 Alleluia. En aquel tiempo, los 72 volvieron muy contentos y dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les sometan los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están escritos en el cielo. En aquel momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Viéndose a sus discípulos, les dijo, Para los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Verbum Domi Vámonos, phonemos, Vámonos, 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 today is today is first saturday and we are and we are continuing our novena to the mother of god day five immediately following the televised mass thank you for joining us to ask the intercession of the mother of god in these times and today the reflection in the novena today will focus on mary's divine motherhood again if you have the novena the novena the novena the novena the novena the wtn.com barra diagonal novena to pray and to meditate and orar and meditar junto con estas enseñanzas esta catequesis la bienaventurada virgen maría es el teotocos la que llevó a dios alguien que lleva a dios son el verbo eterno dios hijo asume naturaleza humana en el vientre de ella y bajo su corazón y bajo el corazón de la virgen maría dios encontró un hogar que le dio la bienvenida un hogar en donde él vendría a este mundo y un hogar en un corazón que fue completamente obediente y dispuesto a recibir al señor el papa san juan pablo segundo lo dijo muy hermosamente él dijo de maría aprendemos a entregarnos a la voluntad de dios en todas las cosas y de maría aprendemos la confianza incluso cuando toda esperanza parece desaparecer de maría aprendemos a amar a cristo su hijo e hijo de dios en otras palabras de maría aprendemos las virtudes teológicas aprendemos la fe aprendemos lo que significa tener esperanza en dios entregarnos confiar y al final aprendemos lo que significa amar porque el amor mismo dios encarnado se formó bajo el corazón de ella se formó en el vientre de ella los últimos días la primera lectura ha sido seleccionada de diferentes partes del libro de hub 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 enfrenta directamente el problema del mal el problema del sufrimiento principalmente un sufrimiento inocente ese es el problema que enfrenta a hub directamente que significa sufrir que significa sufrir como alguien inocente como víctima inocente un hombre justo la vida de hub puede ser consoladora de diferentes momentos de tribulación y sufrimiento aquellos de ustedes que estén alguna dificultad en alguna dificultad en su vida hub puede ser una buena lectura a la cual volver yo escucho esto muy a menudo de las personas que incluso buscando algo en la vida está buscando algún significado o están buscando significado y dirección y propósito y sustancia en aquello en lo que están atravesando en sus vidas en sus tribulaciones Job ha sido un libro al cual muchas personas han acudido en momentos de tribulación en momentos de gran tribulación y angustia nos preguntamos dónde está el señor empezamos a hacer las preguntas más grandes de la vida empezamos a reflexionar más momentos que cuando la vida nos va muy bien en otras palabras la vida realmente nos presenta con ninguna forma de tribulación no reflexionamos acerca de las cosas más grandes de la vida a veces la mayoría del tiempo es la tribulación y el sufrimiento la angustia lo que nos llevan de rodillas que nos llevan a esta conciencia de quienes somos en nuestra condición y sufrimiento nos trae a la cabeza con la cabeza con la cabeza con la cabeza con la cabeza y la cabeza con 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 la cabeza la pregunta que Job intenta tratar de tratar y nunca realmente obtenga una respuesta completa en su documento en su dialuación en su libro es, ¿por qué de la justa gente день ¿cuértil? ¿por qué de la gente puedeными pale thruphones? ¿en cómo se arreglar? ¡en cómo food carne rara? es un buen Dr., es un buen doctor muy buen de ti Every one of us should ask that question at some time in our life. And looking at that question now through the lens of the God-man, through the lens of Jesus Christ, it may come into better focus. We have better understanding now of Job's dilemma. The Gospel says, turning to his disciples in private, he said, Blessed are the eyes that see what you see. In other words, the eyes that see me. The eyes that see the Son of God, the Son of Man. For I say to you, many prophets and kings desire to see what you see and did not see it, and to hear what you hear and did not hear it. In other words, to hear divine wisdom. Christ brings definitive meaning and clarity to the entirety of the sacred scriptures. Jesus Christ answers Job's questions. He answers Job's dilemma. Not simply by dialoguing, not simply by just talking about it in the Gospels, but in his very manner of life. He was the innocent one. The book of Job is completed, and Job's questions and his conundrum were answered, you can say, in the life, passion, death, and resurrection of Jesus Christ. In Jesus, every question. In Jesus, cada pregunta tiene su contesta. We have only to look to our Lord. Tenemos que mirar a nuestro Señor. What does this say about our life? What does this say about our life? Is the life, death, and resurrection? Es la vida y muerte de Jesucristo, en la cual vemos las intenciones de nuestra vida, nuestros problemas, las bendiciones de nuestra vida, vemos las bendiciones de nuestra vida en esta vida de Cristo. Para algunas personas, algunas experiencias en la vida, es que les parece que nadie sepa por lo que está sucediendo en ellos. Una de las cosas más sufrimientos es la soledad. Incluso peor que el dolor físico. Sentirse como que uno es la única persona en el mundo. Sentirse aislado. Como si uno fuese el único. Nadie más sabe por lo que estoy pasando, excepto, oh, ¿acaso no es esta una gran trampa? Porque no es verdad. ¿Y qué sucede cuando una persona que está sufriendo entra en un diálogo con otra persona que ha sufrido? ¿Qué sucede? Se enciende un bombillo de luz. Dice, no estoy solo. Es otra persona más. Otra persona más que ha pasado por lo mismo. A quien le han roto su corazón y ha sido atravesado como el mío. Es un gran consuelo saber que uno no está solo. Es una experiencia paralizadora, paralizante para muchos. Sentir que se encuentra solo. Y cuando llegan a darse cuenta que no están solos, nuevamente se enciende el bombillo de luz en la mente de uno, en la vida de uno, en el corazón de uno. Y el peso no es tan intenso, ya más. Es un peso que es soportable. Puede no significar que el sufrimiento desaparezca completamente, para que quede claro, pero recibe un significado nuevo, una perspectiva nueva, un lente nuevo a través del cual podemos ver. El Señor nació no para quitar el sufrimiento, sino para transformar el sufrimiento, para ingresar a la realidad de nuestra vida, de nuestras vidas, de nuestra existencia. Y asumirla, asumir el sufrimiento, e incluso nuestro Señor acepta el sufrimiento. Uno no puede ser más íntimo que eso, que el Señor mismo acepte el significado de nuestra condición. Y cuando el Señor Jesús acepta su sufrimiento, Él acepta el sufrimiento personal, ya sea sufrimiento físico, sufrimiento mental, angustia, dolor, sufrimiento emocional, acepta el sufrimiento de cada hombre, mujer y niño que jamás haya existido. Así que, si ustedes están sintiendo dolor, si están aislados, tienen un compañero. La madre angélica solía decir muy elocuentemente que el sufrimiento era su constante compañero. El sufrimiento era lo que ella siempre tenía. Desde la edad muy temprana, desde que su padre la abandonó y su madre a los siete años de edad, y por todo el sufrimiento físico que pasó toda su vida, algo que ella siempre tuvo. Era su compañero. No algo que ella detestaba, sino algo que incluso aprendió, con la ayuda de Dios, a aceptar. El pasaje del libro de Job proviene del final de Job, el capítulo 42, y dice, Yo sé que puedes todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser impedido. He enfrentado grandes cosas que no entiendo, dice Job. He lidiado con grandes, maravillas que superan mi comprensión. Te conocía solo de oídas. Ahora te han visto mis ojos. Dice Job. Ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento echándome polvo y ceniza. ¿Qué es lo que está diciendo aquí finalmente Job? Es un acto de fe. Es un acto de fe que Job ha llegado al Señor. Es un acto de arrepentimiento también. Una renuncia a lo que había dicho antes. ¿Y cuántas veces en nuestras vidas deseamos poder retractarnos de lo que decimos? Retractarnos de cosas que hemos hecho. Borrar la cinta, retroceder y borrar. La Madre Angélica era conocida por decir eso también. Pero en esos casos en nuestras vidas nos arrepentimos y el arrepentimiento es un don de Dios. El catecismo dice en el párrafo 1435 acerca del arrepentimiento La conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación la atención a los pobres el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho por el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos la corrección fraterna la revisión de vida el examen de conciencia la dirección espiritual la aceptación de los sufrimientos el padecer la persecución a causa de la justicia tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de la penitencia y Job es un ejemplo de la aceptación un ejemplo de soportar los males pacientemente y esto que es es una obra espiritual de misericordia soportar nuestros males pacientemente en especial para aquellos que son inocentes la aceptación de las tribulaciones y los sufrimientos no se traduce a desinvolucrarnos pasivamente de la realidad sino que la aceptación significa encarar la realidad cara a cara de frente vivir la realidad la madre angélica solía decir cuando uno acepta la voluntad de Dios en cada aspecto de sus vidas encontrarán que Dios les provee fortaleza coraje dignidad que resuena hasta los cielos resuena hasta los cielos porque no tiene que recorrer mucho trecho porque ella dice el cielo ustedes ven está cerca el cielo súbitamente está en sus corazones no está muy lejos cuando aceptamos la voluntad de Dios el cielo está dentro de nosotros como fue una prefiguración de lo que habría de venir Jesucristo el Dios hombre que el Señor es quien nos enseña paciencia nos enseña la aceptación nos enseña el significado de la inocencia simplemente miren un crucifijo la próxima vez que tengan dificultad con la aceptación ese hombre en la cruz es culpable no ese hombre en la cruz es inocente el justo la persona más inocente que jamás haya vivido pero miren lo que le pasó fue mandado ejecutar por nosotros aceptó gustosamente nuestras cargas nuestra vergüenza nuestro pecado y fue clavado en la cruz como un cordero llevado al matadero alguna vez han visto o han notado la reacción de un niño pequeño cuando ve un crucifijo he escuchado a un niño decirle a su papá o su mamá eso dolió es casi como si hubiesen elevado la mirada al señor y hubieran sabido la experiencia del dolor ese niño una fe como la de un niño mamá papá eso dolió eso verdaderamente dolió por supuesto que dolió los padres el papá y la mamá les dicen al hijo y los hijos están llenos de preguntas buenas el venerable Fulton Sheen dijo no siempre podemos ser niños pero siempre podemos tener la visión de los niños que es otra forma de decir que podemos ser humildes podemos ser humildes y reconocer que no somos nada sin Dios nuestra dependencia de Dios el señor se dirige a su padre en la lectura del evangelio de hoy cuando dice te doy gracias padre señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla a los que son niños de corazón no no ¡Gracias por ver! 19 25 26 27 23 27 29 23 24 24